Música Vamos a continuar en la segunda parte con el Museo Lolita Soriano y después un trío invitado el Museo Lolita Soriano recoge la esencia de lo que fue esta dama de la cultura en aquellos entonces en los años 40 era toda una ministra de cultura en potencia aunque no había ese nombramiento Lolita Soriano educadora, poeta, escritora aquí está ahora en este museo su esencia van a ver fotografías sus libros la estatuaria que recogieron con su esposo el doctor Julián N. Guerrero así que vamos a presentar a Geraldine Baquedano que es la responsable del Museo Lolita Soriano también hay una compañera bibliotecóloga que está esperándonos y van a conocer esta casa Lolita Soriano y va a ver Y aquí en la sala de música me encuentro con Géraldine Baquedano, directora del Museo Lolita Soriano. Géraldine, muchas gracias por atender nuestra solicitud. La felicito, muy lindo está este trabajo, la instalación. En esta sala de música, ¿cuántas fotos hay de Lolita? ¿Cuántas pinturas? Aquí tenemos cinco pinturas de Lolita Soriano, entre ellas un cuadro de Gloria Wong, del pintor nicaragüense Rodrigo Peñalba, así como del español Calvo Carrión, que fueron pintores muy reconocidos y que vinieron a Nicaragua directamente a pintar a Lolita Soriano. Y bueno, aquí es parte de las salas que tenemos en el museo. Y esta es la sala de música, donde también hay instrumentos, hay partituras, hay discos de autores nicaragüenses como Camilo Zapata, hay poemas recitados de Darío, por poemas, por personas que lo recitaban. Quiero decir, Géraldine, de que hay que destacar que aquí hay dos cuadros fenomenales. Uno que hizo el chileno Vergara Ahumada, Luis Vergara y Ahumada, que es el que hizo la batalla de San Jacinto que está precisamente en la hacienda de San Jacinto. Él pintó a Lolita Soriano, y aquí está ese cuadro. Y hay otro de un gran pintor que se llamó Silvio Miranda. Silvio Miranda fue de los grandes, también hay una pintura de él. Así que esos son cuadros que hay que recalcar. Los otros tienen un gran valor también, Gloria Grón, Rodrigo Peñalba, ya no se diga. Pero a Ernesto Ortega, que era de Masaya, un gran pintor, también hay un cuadro aquí. Porque Lolita fue muy pintada. ¿Qué otra cosa tenemos? Bueno, el museo, para empezar, cuando el visitante viene, se le da un recorrido que inicia en la sala biográfica, donde hay una infografía de Lolita Soriano desde su natalicio en 1922 hasta sus últimos años, hasta 2001, que es su fallecimiento el 31 de agosto del 2001. Seguimos aquí en esta sala de música, donde hay partituras, hay fotografías con músicos, hay información sobre la fundación de la Orquesta Nacional junto a Luis Abraham Delgadillo, reconocimientos que recibió Lolita en vida en honor a su aporte a la música, a la orquesta, fue nombrada madrina de la orquesta. Seguimos en esta área que estamos nosotros aquí ahorita, donde hay instrumentos musicales, de timbales otorgados por una orquesta italiana, Lolita. Bueno, su tocadisco personal, lo podemos observar, de que ya en estos tiempos es un objeto histórico y muy valioso, perteneció a la madrina de los artistas nicaragüenses. El recorrido continúa en el corredor Managua, donde están justamente los cuadros que usted mencionaba de Ahumá, de Ernesto, y ahí es una sala, un espacio dedicado a exhibir estos cuadros. ¿Y también es una sala arqueológica? La sala arqueológica viene después de los objetos personales, en la sala de objetos personales tenemos muchas de las cosas que había en casa de Lolita, como algo común para ella, una máquina de escribir, los lentes de Don Julián, sus cucharitas de té, muchos objetos muy personales también, su indumentaria de collares, que no le hacía falta su abanico de mano, era una mujer muy elegante, con mucha imponencia en su personalidad, en su ser, muy imponente, una mujer muy destacada en su tiempo también. Y ahora Angélica González, responsable de la Biblioteca Lolita Soriano. Hay una belleza de libros aquí, históricos, libros de Rubén Darío, hasta Ediciones Príncipe, y los libros monográficos que hizo Lolita Soriano con su esposo Julián Inés Guerrero. ¿Cuántos libros alberga esta biblioteca? Así es, aquí la biblioteca alberga más de 3.500 libros. Entre ellos tenemos colecciones, tenemos una colección propia de Lolita Soriano y su esposo Julián de Rubén Darío, de nuestro poeta, entre ellos libros escritos por ella y la colección de libros recopilados por ella, escritos por nuestro poeta. También tenemos una colección de monografías de los departamentos de nuestro país, así como tenemos una colección de revistas de la época. Y aparte tenemos una variedad de temas, de libros de historia y de geografía de diferentes países de nuestra Centroamérica. Una pregunta Angélica, ¿esto está a disposición del público? Es una biblioteca de conservación porque la magnitud, la importancia del cuido de todos estos libros, pero sí está abierta al público. Pueden venir a observar, a conocer o a buscar algún libro en específico, pero es una biblioteca también que va a preparar un espacio para que ya vengan jóvenes a investigar, pero es una biblioteca de conservación y cuido. ¿Y es gratis la entrada? Completamente gratis, es la entrada, el acceso a cualquiera de las salas del museo. Tendrá un personal esperándolos para que puedan venir y quieran venir a conocer y saber un poco más de la historia nicaragüense, porque es muy importante como dar a conocer la historia de una mujer que fue una de las pioneras en dar a conocer y promover el arte, la cultura en todas sus expresiones. Ahora vamos a pasar a la música nicaragüense con el trío Los Padrinos, dirigido por Canito. Ya le vamos a decir quién es Canito. Y aquí está, música nicaragüense con Los Padrinos. ¡Gracias! 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 Bueno, estoy aquí con Noel Briseño, que es un integrante del trío! ¿Cuánto tiempo llevan los tres? Bueno, de conocernos como 15 años de deambular, pues, digamos, respecto a la música. ¿Y como el trío Los Padrinos? Bueno, hoy casualmente por la invitación que recibimos de Wilmor López, sí. Y entonces comenzamos, pues, él nos pidió los temas que bien solicitados. Por ejemplo, el acuarelista, Erwin Krieger, como es El Sabanero, de Otto de la Rocha, Jorge Isaac Carballo, por ejemplo. Todo eso es un tema cada uno. Bueno, yo los felicito porque ustedes tienen un repertorio en lo que es Sonica. Y eso es importante porque destaca lo que es nuestra música, si no la internacional ni de ningún otro lado, sino lo propio de nosotros. Claro, a nosotros nos encanta la música nicaragüense. Tenemos un personal ahí como de 100 canciones. Imagínese un repertorio de 100 canciones, es bastante. Y en Sonica, la verdad que todos los nicaragüenses deberíamos de estar agradecidos y valoran mucho a lo que estas tres personas, al trío Los Padrinos, ya que ustedes rescatan el Sonica. Sí, claro, en eso estamos, por lo que interpretamos la música nicaragüense y nos encanta. ¿Sabes? Le voy a contar uno de mis favoritos, aparte de Don Otto de la Rocha, es Camilo Zapata. Y me gustaría que ustedes nos interpreten para el programa Así es Nicaragua a Minga Rosa Pineda, que será que puedan. Claro, que está en el repertorio. Nicaragua a Minga Rosa Pineda, que será un repertorio. Nicaragua a Minga Rosa Pineda, que será un repertorio. Nicaragua a Minga Rosa Pineda, que será un repertorio. Nicaragua a Minga Rosa Pineda, que será un repertorio. Nicaragua a Minga Rosa Pineda, que será un repertorio. Nicaragua a Minga Rosa Pineda, que será un repertorio. Nicaragua a Minga Rosa Pineda, que será un repertorio. Nicaragua a Minga Rosa Pineda, que será un repertorio. Nicaragua a Minga Rosa Pineda, que será un repertorio. Nicaragua a Minga Rosa Pineda, que será un repertorio. Nicaragua a Minga Rosa Pineda, que será un repertorio. Nicaragua a Minga Rosa Pineda, que será un repertorio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el disco de la noche se grabó Tu progresa bajo un árbol de laurel Yo lo pongo cuando quiero oír tu voz Dios lo quita cuando empieza a amanecer Los recedos florearon y mi amor se llevaron Y los mayos volvieron sin voz Y tu risa de estela, pinga rosa finera Yo no sé qué camino todo Me gustaba por las calles perdiendas Con tu bata pegadita en el cuadril Tus ojitos tan esquivos pa' mirar Y eran manchas tus caderas pa' mí Sospechaba que no estabas tan cabal Y por cosa del ombligo yo te vi Si supieras lo que pude que aguantar Por la foto que te hicieron de perfil Los recedos florearon y mi amor se llevaron Y los mayos volvieron sin voz Y tu risa de estela, pinga rosa finera Yo no sé qué camino todo Muchas gracias Noel, muchas gracias muchacho Muchas gracias al trío Los Padrinos Aquí finalizamos la segunda parte de su programa Así es Nicaragua En un momento regresamos No sin antes despedirnos Con El Cañalito de Jorge Isaac Carballo Te fuiste de la hacienda Muy triste me quedé Se me ha desquebrajado La vida por las tres He vuelto milindroso Acá para comer Los perros están flacos Y triste como yo A usted nos hace falta Le iré a ese apóstol Muy viejito Todas las tardes Aunque el manchucho es donde te pensaba Si te he tenido bien coloradita Si te he tenido bien coloradita Para que te deje el miedo reúntamos Si te he tenido bien coloradita Si te he tenido bien coloradita Si te he tenido bien coloradita ¡Gracias! ¡Gracias!